¡Hola! Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Usualteme Estamos aquí en un nuevo video para este canal Y bueno esta vez Vamos a hacer una nueva video reacción Después de hacer tiempo que no reaccione Y hago algo como dos semanas Y vamos a reaccionar a un nuevo video Que yo puse como ya porque me conté con este video De esta imagen Y bueno, vamos a ver El nuevo video que hace Una semana que subió El Domingo Kishinpei De Wabbit Season Perpohada de conejo De Lulitoons Pedocoa Magio Academia Este es donde Voy a ir Y baseo con otro Relacionar a este y otros videos Pero por lo que ven ahí No puedo decir nada pero lo ven acá Solo para este video nomás Así que este video si será corto Y ok, vamos a reaccionar a este Y a ver que trata, dura solo un minuto Y a ver que onda Ok Tempogado de conejos Es Tempogado de conejos Mierco Que espías Que espías el Pajeo ¡Ah! ¡Es el merguñón! ¡Cierto! ¡De boboa! ¿No va a dar? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡No te lo dije! ¿Va? ¿Qué va a todo? Te va gustando No, la sangre moraja No No, necrofilia no Te voy a violar Si, es precioso ¿Qué dice? No dispares a las chicas Cocinarlas antes Eso está No, música Ok Esto fue Rado Ok Ahora Ok Esto fue Arturo y arturo Eres despreciable No, no, la letra Te voy a b***ar, pende Se ve como asoica La mierda No one calls me a b***h unless I say it's okay Even if you did get your father's good lucks No one force beats my son's feet unless I say it's okay So aggressive That's hot Give me one good reason why I should've knocked that head sideways You can have this nightclub I was just given by some idiot that keeps simping for me Go on Okay That's your mother Thank you Here it is Huh? That's all I give your a** a whole a** bar and nightclub And all you can say is Huh? I'm sorry man I just didn't think it'd be so nice Like Loki I thought she'd be fine Thanks Jesus Christ I stole carrots from your wife's garden Not painted swastikas on your windows What kind of girl do you think I am? What's that baby? What's going on? What's going on? What the hell is that baby? What the hell is that? Here are the keys to the club The club documents and a bunch of other legal shins Great thanks goodbye Here you go slick daddy Don't call me that Whoa 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 Who the hell is this guy? Hey yo pops Look at this man's kicks bruh She looks like a pistol some diapers and stuck his feet on it Hey yo nah This man's ears look like burnt skittle Okay No 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 scratch that It looks like a burnt skillet Damn Is this really your man? Who you think you are? This is mine That's hilarious Look I was really really drunk Okay It was just like a one time thing A one time thing? What? 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 My feelings? This is your fault Man shut your sympathy behind up This isn't the end I'll be back No 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 You're back No 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 that reference Okay I'm sorry I'm sorry By the way It says in the fine print that you have to let me work here forever And you have to call me your little son What? I'm joking What? You have to let me work here What? Ah okay Ah no Esto es posta Joder Vaya que hiciste un desastre En serio es todo lo que tienes Ya tan rápido te co- AHH no Mejor que esto me haga más por la rosa O si no los mataré a ambos ENVÍA GENTAI TODOS SE IRÁN AL INFIERNO Suficiente por hoy Bueno, espero que les haya gustado o entretenido este video Bueno, sí, en este momento estoy grabando otro día distinto Ya pasó como semanas que grabé el primer video que reaccioné Porque, bueno, ya veo que mi pelo está más largo Y bueno, no lo puedo terminar porque me puse demasiado mal Me enfermé, me enfermé de gripe fuerte Así que, bueno, ahora estoy bien, mejoré un poco Y ya espero poder expresarme un poco mejor Ahora voy a grabar otro, así que por lo menos lo entretengo un rato Que se yo, a ver si me sale bien No sé, si te gustó, bueno, ya sabes, pues, me gusta Poder compartir, suscribirte a este canal para más videos recientes como este Y bueno, me despido hasta acá, soy yo, soy ULTIME Y nos vemos, bye bye, chao, adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video